Hola, mi nombre es Jason Enamorado, estudiante de la carrera de biología y actualmente cursando la clase de taxonomía 1. En esta ocasión es de mi grado poder hablarles un poco de la planta agave tequilana. A lo largo de la historia los agaves cumplen una función muy importante ya que han sido utilizados por los habitantes de Mesoamérica desde hace aproximadamente 9.000 años. También han sido utilizados por los colonizadores españoles en su época para la producción de azúcares y fibra. El género agave, que en su significado en griego es noble o admirable, fue dado a conocer por el sueco Carlos Lineo en el año de 1753. Y su taxonomía se distribuye en los siguientes. Orden asparagales, familia asparagace, subfamilia agavoide y género agave. En el género agave encontramos más de 200 especies, de las cuales 136 especies se encuentran solo en Norteamérica. También podemos encontrar otra variedad de agave tequilana como la azul o la azul listada. Son cultivadas como ornamentales o como cercas vivas, como forraje y para la elaboración de pulque, mezcal, tequila y otros derivados. Entre sus características físicas, tienen hojas largas y fibrosas de forma lancelada de un color azulado. producen un tallo floral de unos cuantos metros de altura, con numerosas umbelas. Flores verdosas ligeramente amarillentas, marchitas en ántesis. Y los frutos que se forman pueden tener numerosas semillas blancas sin validad de germinar. Florece solo una vez en toda su vida y muere tras florecer. La floración inicia de los 6 a los 15 años de cultivo. La emisión del tallo floral comienza en los meses de febrero a marzo. Esto significa que este género es monocarpio, ya que solo lleva a cabo un episodio reproductivo una vez en su vida antes de morir. Su reproducción se realiza por semillas, bulbillos o hijuelos, que para obtener los hijuelos se lleva a cabo con un barretón o barreta metálica, que es un palo que sostiene una cuchilla circular, mediante el cual se corta el rizoma, que une al hijuelo con la planta madre o tostonio. Este corte se hace de un solo golpe, limpio y transversal, al rizoma. Cuando se extraen, pues son comercializados para la reproducción de esta especie. Una planta de agave está lista para reproducirse entre los 3 a 5 años, produciendo de uno o dos hijuelos por año. Sus usos varían, pero uno de sus usos más famosos o más importantes son el del tequila, que es el principal producto económico del estado de Jalisco en México, ya que se utiliza como única materia prima básica para la elaboración del tequila, la popular bebida mexicana. Pero también está siendo investigada por sus posibles usos medicinales, por sus fructanos, también se estudia como fibra dietética y como prebiótico. El agave tequilana es endémico de una zona en México. Crece en un área restringida del estado de Jalisco, aunque también lo siembran en otras localidades, como es Michoacán, Tamaulipas. Pero a esto se le unen Guanajuato y Nayarit, formando parte de la denominación de origen del tequila, ya que solo estos municipios y estados pueden utilizar la materia prima para la elaboración del famoso tequila. Esto ha sido todo por mi parte y espero les haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.